Para continuar con esta conversación, ¿cómo estás maestro? ¿Cómo te va? Bien, bien, es un placer, es un placer. ¿Cómo te llamas? Gracias. Joel, muchas gracias Joel. Déjame nada más saludar a mi invitada, a nuestra invitada, a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Gracias por tu paciencia, doctora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien contenta, siguiendo la transmisión y viendo la cobertura, Vicente. Muy interesante, muy padre, muy polémico. Y también, pues la verdad, con muchas cosas que decir. Pues la escucho, doctora, porque aquí ya nos abrazamos, también nos peleamos, llevamos seis horas de cobertura y bueno, espero estarle dando. Espero que Alina, que Toño, que su servidor, que la gente a la que hemos entrevistado, le esté dando herramientas, información diferente, análisis diferente, carnita para deshebrar, para desmenuzar a la gente que nos está viendo y escuchando a las más de 25 mil, en algún momento 32 mil personas que han estado conectadas en vivo y en directo en esta transmisión especial de Sin Censura desde Washington. Pues mira, Vicente, primero que nada, yo creo que oír la voz de los personajes, de las personas que son los sujetos de este tema, la propia población migrante que está en Estados Unidos, pues yo creo que eso ya es un lujo. Yo te diría que como alguien que ha seguido este tema, más que experta, seguirlo a lo largo de muchos años, pues la verdad es que escuchar la voz de las personas es fundamental. Entonces poder hacerlo ahora y no solamente la foto, los honorables, los presidentes y el protocolo, no, no, ahí la gente y lo que está diciendo se me hace muy interesante y sobre todo porque, bueno, también has entrevistado a todo tipo de perfiles que tienen que ver con personas que tienen mucho tiempo en Estados Unidos, que entienden muy bien algunas de las cuestiones que permiten, por ejemplo, participar en términos políticos. Otras personas que tienen todavía o temor o no pueden hacerse, digamos, avanzar en términos de regularizar su situación. Entonces todo ese perfil se vuelve muy interesante para quienes queremos entender lo que está pasando. Y primero, bueno, pues yo me voy a ir, pero con lo como voy, ¿eh, Vicente? Primero yo creo que aquí hay una cuestión que se tiene que entender muy claro y es que cuando hablamos de reforma migratoria en Estados Unidos es obvio y se los transmito a quienes me estén oyendo van a decir, bueno, algunos, eso es la evidencia, ¿no? Ni quien lo dude, pero este es un asunto de política interna estadounidense. El presidente de México no va a ir a arreglar ese tema, pero obviamente el peso político que tiene y el simple hecho de decir, bueno, estamos dándole seguimiento y nosotros estamos atentos. ¿Por qué? Porque es un tema que nos importa, es un tema que nos afecta, es un tema que al final de cuentas, incluso económicamente te diría, Vicente, que lo que podría significar regularizar a 11 millones de personas significaría una movilidad entre fronteras impresionante. Ya pasó hace más de 30 años con la IRCA, que lo que eso significó es un empuje económico para esta región porque las personas de un día al otro pueden ir y venir y hacer toda una cuestión mucho más, digamos, amplia en términos de comercio, de intercambio. Entonces, eso sería, por un lado, entender muy bien que este es un asunto de un debate muy fuerte, ideológico, pero también político, digo político-ideológico, entre demócratas y republicanos, y ahí es donde a mí me parece que hay que tener como muy claro... ¿Se está oyendo un poco de codo? No, no, estamos escuchándola perfectamente, doctora. Sí, bueno, pero entonces que lo tengamos claro nosotros porque si no, Vicente, hay gente que a lo mejor tiene la ilusión o el deseo de que llegue López Obrador y que lo reciba mañana, ¿verdad? Eso no va a ocurrir, pero, insisto, si hay un punto en el cual se está jugando políticamente de una manera completamente distinta, porque siempre México ha tenido esta actitud de tener distancia, discreción, no meterse demasiado para no incomodar, entendiendo que esta es una disputa interna. Pero aquí es donde ya entran también las otras claves políticas. Bueno, una, ustedes lo han hablado a lo largo de la mañana, pues el peso de un presidente que tiene respaldo, que tiene apoyo, que va saliendo las cosas, que no se han peleado con los presidentes de Estados Unidos, llámese en su momento Trump o ahora Biden. Y eso es fundamental también entenderlo, porque al final de cuentas, pues nos da una pista de la capacidad de negociación y de aguantar vara. Porque tú te leas con un presidente que además, en su momento Donald Trump, hubiera hecho más daño a México, ¿no? Pero que eventualmente, pues la mitad del país, electores en Estados Unidos siguen apoyándolo o siguen siguiendo sus huellas, pues aguas. Porque también estás contraviniendo a un electorado, pues que cree en esa perspectiva. Es mejor mantener, creo que, un tipo de relación que a mí me parece que ha sido bastante interesante ver ese equilibrio. Ahora, ahí viene la otra parte que yo creo que no se acaba de entender mucho por algunos analistas o liderazgos migrantes, Vicente. Porque mira, cuando se habla de que el presidente no se ha reunido con la comunidad mexicana, bueno, perdónenme, la comunidad mexicana son los 11 millones más sus hijos y sus nietos. Bueno, estamos pegándole a los 50 millones, ¿no? Entonces, eso no existe como tal. Ahora, que alguien diga, es que no se ha reunido con los liderazgos que además, ¿quién convoca o quiénes son esos liderazgos? Pues también estás hablando de varias miles de personas que, ojo, en el camino van surgiendo nuevos liderazgos, nuevas problemáticas, y no solamente es migrante, aquel que llegó en cierto tiempo, en cierta circunstancia, una comunidad enorme. Entonces, también abrogarse esta cosa de que si no me reconocen a mí, entonces no reconocen a la comunidad migrante, me parece que hay que tener cuidado con esto, porque entonces no permite entender que también las reglas del juego en México cambiaron, Vicente. Y lo decía Lina hace rato en alguna de las coberturas que estaba haciendo directamente con la gente. Ese es el punto, que mucho de lo que por un tiempo era no adorarles la píldora a unos que se sentían cercanos al poder porque los apapachaban, los recibían, y les decían lo mismo, y no pasó nada. Pues es lo que estamos viendo diferente. Es decir, para no enojar a unos, no quedar mal con otros, bueno, pues lo que hacemos es que mando un mensaje, digo, lo que entiendo yo que está haciendo el presidente López Obrador, yo celebro la reunión, agradezco la, digamos, la bienvenida, pero no me meto a darles el reconocimiento a algunos que ustedes. Esto no es sindicato, ¿eh? No hubo voto popular. Y los liderazgos tienen mucha legitimidad en su propio grupo, en su propia comunidad, en su fraternidad, en su club. Pero no necesariamente representan a la comunidad mexicana, y menos en Estados Unidos, y ojo, y en Francia, y en España, y en Alemania, porque también son mexicanos en el extranjero, y también son migrantes. De todo caso, también son migrantes incluidos en una esfera más amplia en términos de esos liderazgos. Y la otra cosa que yo creo que es importante es también lo del presupuesto, Vicente. Híjole, yo creo que ahí no se acaba de entender que parte del problema que ha tenido este país es que se interpretó como que tener cierto recurso implicaba reconocimiento, cuando mucho de ese recurso nunca supimos dónde quedó. Lo que hay que apuntar es que el recurso que se haya destinado, por ejemplo, para cuestiones como los consulados, efectivamente se lleve y se utiliza para lo que se necesita. O lo mismo, poder ver cómo a lo mejor un recurso que no se recibió de manera directa, para un programa que se esperaba que se mantuviera y que no se mantiene, bueno, ¿cómo puede darse a través de otros programas que tienen que ver con el recurso al campo, por ejemplo, o el recurso que tenga que ver, sobre todo para algunos asuntos administrativos, que incluyan, no ha etiquetado a la comunidad mexicana en Estados Unidos como tal, no siempre, sino a lo mejor como una manera de, por ejemplo, extender una serie de trámites que los mexicanos que están en el extranjero requieren, de una manera a veces mucho más urgente, y eso es donde hay que meter mucha más presión en México, porque ciertamente hay muchas faltas, y las vamos a mencionar, digamos, permanentemente. Yo te voy a decir una, y quien me escuche me va a creer y va a decir que está de acuerdo. En la ley mexicana está aprobado el derecho a tener una nacionalidad mexicana si eres hijo de mexicanos o hayas nacido en el extranjero, pero tus padres, madre o padre, son nacidos en el extranjero. El problema, Vicente, es que esto es una pesadita administrativa que tiene en el hilo a miles de personas en este país que tendrían que tener automáticamente la nacionalidad con una cuestión donde simplemente se corrobora que son hijos de esos mexicanos y ya. Se amplió esa posibilidad incluso a los hijos de esos hijos nacidos en el extranjero. Pero bueno, quedan bonitas palabras si no se puede realizar realmente términos administrativos. Eso es una fecha concreta, Vicente. Eso sí es una demanda que los mexicanos en el extranjero tienen que enarbolar porque saben muy bien que tarde o temprano enfrentan ese laberinto burocrático que es atroz. Entonces, te puedo mencionar otras cosas, pero lo pongo ahí para mostrar y eso no es ni siquiera cosa de recurso. Es de voluntad política, pero también de congruencia en términos de lo que se está pidiendo que se haga en Estados Unidos. Efectivamente. Yo creo que muchas de las personas con las que tú hablabas hace rato decían, ¿no? Pues quienes puedan, háganse ciudadanos estadounidenses porque Trump demostró lo eterna que es la situación de incluso con Greenpeace. Y yo creo que eso es una forma también diferente de empezar a relacionarse con un país de origen en el cual nadie te quita tu nacionalidad, ni tu apego, ni tu relación cultural, amorosa, gastronómica, ¿me entiendes? Eso no te lo quita ya nadie. En ese escenario, con más de 30 años ya, de una nueva ley de nacionalidad, esta de la no cerca de nacionalidad, yo creo que sí es una invitación interesante a los mexicanos que radican en Estados Unidos y que pueden, pues que consideren eso de la nacionalidad estadounidense por cubrirse incluso personalmente. Pero no es un llamado que haga para nada el gobierno mexicano. El gobierno mexicano en voz del presidente simplemente está diciendo lo reconocemos, vamos a decir que sabemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos del procedimiento aplazado, digamos, entrampado de la reforma migratoria, pero también queremos decir que este es un asunto que seguimos con mucho interés y con mucha, digamos, más que interés, con mucho seguimiento puntual. ¿Por qué? Pues porque a México le importa y eso yo creo que es un cambio importante. Entonces, pues empiezo con eso, Vicente, pero más que nada porque es que va a ser una larga jornada de todo el día y lo que le venga. Después con los resultados de los propios discursos. Así es, doctora, permítame nada más mostrarle a la gente, a los paisanos y paisanas que están esperando en cualquier momento la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador y su comitiva rumbo a la Casa Blanca en donde sostendrá una reunión con Kamala Harris. En estos momentos me dicen que están saliendo los miembros de la comitiva y bueno, estamos aquí a las afueras del Instituto Mexicano de Cultura en Washington, D.C., de donde saldrá precisamente la caravana con el presidente Andrés Manuel López Obrador que en cualquier momento saldrá y será ovacionado por las decenas y no es que cientos de personas que están esperando tomar una fotografía, un video, un saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador y si me permite la interrumpo en cualquier momento, doctora. No, hombre, al contrario, qué padres escenas, Vicente, porque mira, cuánto que se dijo de que el presidente no viajaba, bueno, pues por qué va a andar viajando si tiene trabajo que hacer y justamente en esta idea de que tiene una agenda muy concreta. Ahora, estos viajes entran en la agenda del presidente y no al revés, digamos, para eso ha hecho, digo, a mí se me ha sorprendido la verdad, poder decir, bueno, que vayan otros en mi nombre, no cualquiera, pero que todos quieren aparecer en la foto, ¿verdad? Sacarse la foto junto a Mer, que lo junto a Macron, no sé, siempre hay una parte de, no sé, de querer presumir, ¿no? con los nietos después. Yo creo que aquí estamos viendo un proceso muy interesante y es que el presidente tanto del año pasado cuando fue a entrevistarse con Trump y que eso permitió que avanzara y se destrabara el asunto del TME, bueno, en este momento esto ya genera un escenario en el cual hay una apuesta por la región de América del Norte que, fíjate, es contrario a lo que nos hubiéramos imaginado en un tiempo anterior respecto a López Obrador, pero el gobierno actual ha jugado en esos escenarios de decir, América Latina es nuestra región, pero también tenemos que reconocer, apostar e invertirle a la región de América del Norte de la cual nosotros además pues grabamos en términos económicos, Vicente, y ahí también hay un pragmatismo que yo celebro porque no se trata de negar ideológicamente pues alguna conveniencia que le va a redicuar al país y a la larga a la región porque si a México le va bien también eso redicúa Centroamérica y a la larga pues el continente entero. Así es, doctora. Ahora, también hay que advertirle a la gente, no sé si esté de acuerdo conmigo, que no se van a dar resultados de la noche a la mañana, que no esperemos un anuncio estruendoso, sobre todo en temas migratorios porque no está en las manos de la vicepresidenta o del presidente una situación migratoria que quede claro eso, doctora. Importantísimo insistir, 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 bueno, o sea, no, 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 no es superámbulo, no va a llegar a decir, a ver, se me pone una, no, 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 ahora sí que no se trata de eso, ¿verdad? Y yo creo que si hay un punto en el cual la voz de un presidente, bueno, es pesada, digo, no es cualquier cosa, es como, oye, ¿qué onda, cómo van con esto? Pero, insisto, lo mediatorio siempre ha sido ahí se está cosiendo, ahí se está debatiendo, porque incluso la idea misma de nación que tienen unos y otros es lo que define este atraso en términos de regularidad migratoria. Nosotros nos acordamos muy bien en su momento lo que intentó hacer Obama y que lo que avanzó fue el tema de los triggers, como te comentaba incluso alguna de las personas que entrevistaste hace rato, pero claro, eso es insuficiente y el tiempo ha seguido pasando. Entonces, el asunto aquí es como, a lo mejor, lo que hace López Obrador, y mira, lo está logrando, es poner el tema y decir, muévanse, muévanse ustedes, porque ya lo hicieron una vez, ya lograron convocular a millones de personas que salieron a la calle a demandar lo que son sus derechos en ese campo, en ese espacio, en ese país, y por tanto, bueno, aquí el pretexto se pinta solo, porque con la visita de López Obrador y se vuelve a poner el tema en la mesa, pues que bueno, pero no es un asunto que pueda venir desde el extranjero, que en este caso es México, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno insistir, enfatizarlo, yo creo que la gente en general, y sobre todo en Estados Unidos, la verdad lo entiende, si acaso, los que no lo entienden son los de acá de México, ¿no? Que, ay sí, López Obrador va a ir a resolver, no, López Obrador no puede ir a resolver a otro país lo que corresponde a ese país, ¿verdad? No, digamos, en Estados Unidos discutir, negociar, entender qué parte, además acuérdate, los estadounidenses son muy prácticos, si les conviene, lo van a hacer, y si no les conviene, la verdad es que también están aprovechando la situación del limbo jurídico, pues porque explotan más a la gente, porque ante el temor que tiene la gente, por ejemplo, de incluso ser deportada, pues acepta condiciones laborales a veces mucho más duras, y eso es lo que pasa, que tampoco nos hagamos loquitos, aquí tiene que ver mucho con un pragmatismo, pero digamos para sacarle raja al tema, entonces yo creo que ahí es donde la comunidad aprovechando la coyuntura, ahora sí que más allá de López Obrador, aprovechando el momento, retomar la fuerza y movilizarse frente a esta demanda y esta necesidad que se humana, Vicente, porque el problema es que nos etiquetan jurídicamente, y entonces si una persona tiene o no documentos, es persona, eso es totalmente inhumano en el siglo XXI, es una cuestión que no tendría ni que existir, el simple hecho que se discuta como tal, que nació o no nació en tal territorio, es de un absurdo, pero bueno, esas son las leyes que actualmente siguen resolviendo en el planeta, y que vas a ver que en un tiempo, digo, a lo mejor no nos toca, pero van a cambiar, y la realidad es que, ojo e insistir, esta visita en ese sentido empuja un tema, pero de lejos lo va a resolver, lo que hace es que lo posiciona nuevamente, y ahí va a ser también interesante que se llegue a mencionar por la prensa, no solamente en términos muy locales o en el caso de México, sino cómo se pueda llegar a mencionar en otros espacios, digamos, no necesariamente que se dirigen a temas de migración. Fíjese, qué interesante, doctora, me encontré un par de hermanos centroamericanos también que andaban aquí y me decían, estamos aquí porque si el presidente de ustedes les resuelve el problema a ustedes, nos resuelve el problema a nosotros. Es ese liderazgo que se necesita para resolver un fenómeno, no un problema, un fenómeno regional, no exclusivo de mexicanos ni de centroamericanos, sino que nos afecta directa o indirectamente a todos, doctora. Ay, a mí me emociona mucho oír eso, la verdad me emocionan esas palabras porque una parte es que hay que entender, la política son símbolos y a veces esta cosa de tener confianza, de tenerle, digamos, respeto a un liderazgo es importante, Vicente, porque los hombres y mujeres somos personas que también tenemos esta parte donde las emociones son parte de lo que nos mueven. Entonces, la política no es un escenario frío y digamos que se va a resolver solo en el marco de los expertos, es también esto, los liderazgos, la ilusión que puede causar algunos, entonces, pues que estos cosas centroamericanos pues crean otra vez, no se trata de cuestión de fe, pero que tengan esa, digamos, idea de que se pueden cambiar las cosas, de que pueden tener un escenario diferente, la verdad a mí me emociona mucho, siempre me ha creado mucha empatía, y bueno, yo ahora oía que hablaban de ahí de unas cosas muy ricas, pues también se me tocó, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias, doctora, a ver, para cerrar, ¿qué podemos esperar de esta reunión siendo realistas, de esta reunión trilateral con un López Obrador que retoma el liderazgo, con un López Obrador que le regresa a México la dignidad que se perdió, es mi opinión, en sexenios como el de Calderón y el de Peña Nieto y bueno, ¿qué ve usted que sale de esta reunión trilateral de más tarde? Mira, Vicente, va a la plana en el Mallor de México, o sea, realmente están echando todo, la casa por la ventana como se dice, yo creo que un tema que tiene prioridad aquí porque sin eso no avanzamos y lo ha demostrado el tiempo que estamos viviendo es el tema de salud, ahí lo que se logra avanzar y también entender que ninguna frontera detiene ningún virus, ya lo tuvimos que aprender en la propia piel, implica negociaciones, implica intercambios y ahí vamos a ver también, ese es un tema fundamental porque en la medida en que en Estados Unidos sabemos muy bien que hay un problema con la vacunación, pero al mismo tiempo pues tienen muchos avances en otras cosas, entonces, desde el lado mexicano ¿qué se puede negociar, pedir? porque también Estados Unidos entre más saludable sea un país como México también le acarrean menos problemas, o sea, esta cosa de también acabar de dimensionar que las fronteras son una cuestión, una decisión administrativa que obviamente implica hegemonías y poderío, pero que también es muy importante entender que estamos entrelazados y el tema de la pandemia lo demostró y creo que ahí hay una parte de plana mayor importante va a discutir, esa es una, y la otra es que yo veo a una parte comercial muy fuerte, muy potente y con un tema que desde México creo que se va a mencionar de manera contundente, ¿qué se espera o por qué se está pensando en una reforma energética en nuestro país? ¿sí? O sea, un poco esta cosa de lo que ya se disfumbraba lo decía el presidente ayer mismo acá en México de decir, a ver, o sea, yo tengo que beneficiar a mi país y ojo, no podemos quedarnos en desabasto como ya le pasó a Texas al inicio de este año en un invierno muy crudo. Entonces, yo creo que eso es lo interesante, Vicente, que va a la plana mayor del lado mexicano a poner temas que se tienen que hablar a ese nivel y en todo caso negociar cosas que seguramente del lado americano van a presionar fuertísimo, ¿eh? Doctora, permítame un momentito porque en estos momentos está saliendo la comitiva con el presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos subir al camión al doctor Hugo López-Gatell, a Tatiana Cloutier y estamos... Bueno, pues también el servicio secreto un poco alebrestados. Aquí, mientras vemos partir a la comitiva rumbo a la Casa Blanca, estamos esperando la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Puedo cruzar? ¿Puedo cruzar? Bueno, pues no nos dan permiso tampoco de cruzar el señor mal encachado del servicio secreto, pero parte de... parte de los gajes de este oficio, doctora, amigos que nos están viendo y escuchando en vivo y en directo desde Washington, estamos transmitiendo para ustedes la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, bueno, salvo que usted haya visto algo así antes, doctora, deme su impresión que hasta los del servicio secreto han de estar sacados de onda, como decimos. Bueno, pero ya se dieron cuenta la semana pasada, ¿no, Vicente? Ya se tomaron un poquito de, digamos, de tono de cómo podía estar el asunto. Y digo, ahí no están para juegos, porque también la seguridad del presidente está por encima de cualquier cosa y, bueno, hay que respetar y celebrar también esto. Y la otra es la responsabilidad del gobierno estadounidense y en este momento la seguridad de este mandatario. Me coincide lo que yo te decía, mira qué bueno, porque dices que está López-Gatell, que está Tatiana Cloutier, bueno, ¿por qué? Porque es parte de la agenda que México va a poner ahí y dejar mencionada, seguramente vienen trabajando hace mucho. Acuérdate que un tema muy importante que México trae en la mesa es el asunto de las armas, el asunto que tiene que ver con cómo se va a dar seguimiento a ese tema que ha sido tan duro para nuestro país. Entonces, son temas que cada uno por sí mismo da para un debate, para lo cual seguramente habrá incluso expertos que podrían hablar específicamente, pero bueno, también aquí hay una apuesta interesante, porque ya se va a esta visita con un presupuesto aprobado hace unos días acá en México que muestra una claridad en términos del proyecto que está hoy en el poder. O sea, a la que les guste, qué bueno, a los que no, bueno, es parte también de la política. Pero hay ya... Allá está arriba el presidente. A ver, a ver. Sale el presidente al balcón a saludar a la gente. El presidente sale al balcón y la gente no está solo. Perdón, doctora, por las interrupciones, pero es parte de este sentimiento de las personas que están esperando eso precisamente. Un saludo, un sentirse cerca de su país con un presidente definitivamente respaldado popularmente. Y es muy importante, Vicente, te manda un mensaje pesado, pesado de decir, bueno, finalmente es un personaje que atrae a la gente, que lo apoya, que lo sigue, que lo quiere. Y bueno, eso ya lo habíamos comentado. Yo no lo había visto jamás y yo te puedo decir que no ha sido visto en, digamos, tal probablemente donde en su momento Flores Magón hubo muestras de ese cariño. Estoy hablando de más y más de un siglo y en otro escenario, en otro momento político interesante de nuestro país. La verdad es que sí es muy impactante y aquí el asunto es no solo la cercanía de los mexicanos hacia un proyecto y hacia un, a una, digamos, que le van dando seguimiento a lo que ocurre en México, sino también esta cosa de que al final, en términos de símbolos, le dejan algo a la opinión pública estadounidense de decir, oye, pues qué onda, qué está pasando en México. Quiere decir que lo que se lee de México parece ser que esté bastante intergiversado de acuerdo a las imágenes que se están viendo, los niveles de popularidad del presidente, a lo mejor tienen que empezar a oír y leer otras cosas estos compas de Estados Unidos que al final reproducen el discurso de algunos articulistas, de algunos conontócratas que dicen lo mismo desde hace tres años y resulta que eso no es lo que están viendo en vivo y a todo color hoy desde Washington, Vicente. Así es, y doctora, acabo de percatarme de un episodio muy interesante, se acercó el policía del servicio secreto que había discutido un tanto con uno de los mexicanos aquí a las afueras del Instituto Mexicano de Cultura y le ofrece disculpas y le ofrece un fist bump, un puño de amistad. Hasta eso, hasta eso es diferente el día de hoy acá a las afueras del Instituto de Cultura Mexicano en Washington de ese doctora, nada más como anecdotario y como pues parte de estar aquí en el lugar de los hechos. No, pues qué padre, Vicente, porque lo puedes, puedes ver esas cositas, esa carnita que nosotros solo por tus ojos, por los ojos que le ponen a Lina, a Toñito, podemos estar viendo y oyendo. A mí me interesa mucho esto que dice la gente, Vicente, porque si no, no hay forma de que se sepa y queda al final con esta lectura que te digo yo, lo solemne, quién salió, quién vino, o luego las tonterías de que si cómo iban vestidos o que si iban peinados o no. A ver, otra vez, aquí estamos frente a un proceso muy interesante donde las palabras de los mandatarios son centrales, los discursos, los acuerdos, pero también todo el otro contexto, todo el contexto donde hay público presente y ahí yo te preguntaría ¿hay algún canadiense apoyando, acompañando a su presidente? Ni uno solo, doctora, ni uno solo. Y está más cerca. Y está más cerca Canadá que México definitivamente. Bueno, pues yo creo que eso es parte de lo que va a dejar mucho esta cobertura, Vicente, es importante, créeme, para que lo que diseñemos esto y nos interesa enterarnos de vida voz, la voz de las personas es central porque a favor o en contra o críticos o poniendo el dedo en la llaga nos informan. De repente hay una idea desde México como de que si la comunidad mexicana es un todo. No, estamos hablando de millones de personas que reflejan al país que somos y eso creo que es muy interesante oírlo de las mismas voces. Es probable que, claro, quienes están ahí tienen una cercanía, una presencia, digamos, más de apoyo, de solidaridad con el proyecto hoy en el gobierno. Pero, bueno, también vimos en su momento detractores la vez pasada de Nueva York, aunque eran poquitos, bueno, pues también ahí estaban y se oyó su voz. Entonces, yo creo que eso es muy interesante y querer desniversarlo o solo presentarnos unas imágenes, pues es parte de lo que al final de cuentas se está cayendo solito, porque es importante y porque se puede cada vez más dar esta voz amplia no solo a las voces de los que están ahí, también de los que ven el proceso y acompañan este proceso, Vicente. Así es, doctora. Y bueno, pues estamos esperando para ver si alguno de nuestros compañeros, tú lograste capturarlo. Sí, sí, ahorita lo vamos a mandar ahí al chat, a la salida, este respaldo. Me llama muchísimo la atención, a diferencia de lo que dicen en México los grandes titulares, en cuanto pasó Hugo López-Gatell, la gente empezó a gritar ¡Gatell, Gatell! Es algo bastante fuerte que la comunidad inmigrante también reconozca a esos otros personajes, no solamente es el presidente Andrés Manuel. Me han acompañado una gran comitiva, el servicio loco, el servicio secreto está vuelto loco, no sabe qué hacer, quiere detener a todos, no saben, la gente cantando con el mariachi. Ahorita vamos a subir las imágenes, seguramente las tendremos ahorita en unos minutos. Ya mandé ahí a Ceci cuando se asoma de aquí, del Instituto Cultural, un momento bastante emotivo. La gente lleva aquí horas esperando a que salga. Salió acompañado, insisto, de toda la comitiva. El mariachi se queda y seguramente ahorita, Vicente, todos se irán nuevamente hacia la Casa Blanca. Doctora, pues fíjese lo que mencionaba por temas de salud y lo que hemos también denunciado muchas veces, las campañas mediáticas en contra de personajes como Hugo López-Gatell, pues acá en Estados Unidos no funcionan por el reporte que nos da Alina Duarte. Fíjate, es interesante porque al final de cuentas son personajes que no existían en el imaginario antes de la pandemia, obviamente. Lo mismo en Estados Unidos los que han sido los liderazgos sanitarios de este tema y tiene gente que los quiere, gente que no los quiere. ¿Por qué? Porque al final el tema de la pandemia nos puso contra la pared a todos. Entonces, es bien también interesante dar un seguimiento de cómo hay personajes que podrían ser menores en el espectro de la disputa política que de repente adquieren una presencia pues porque al final la tienen que tener y mira cómo fuimos aprendiendo también a conocer a personajes que nunca nos hubiéramos imaginado bueno, del tipo de especialización. El doctor Gatell en este caso pues seguramente se encontrará con algunas personas que él mismo conoce porque él estudió el doctorado allá en Estados Unidos y entonces pues va hablando no solo en el mismo idioma en el sentido en el inglés sino en términos de cómo resolvieron ustedes esto qué hicieron allá qué hicieron acá acuérdate México y Estados Unidos tenemos problemas de formabilidades bien serias y eso somos hermanitos entonces como que es de esos asuntos que no puede compararse con otros países donde por ejemplo la India incluso con el tema de millones de personas no tienen el nivel de obesidad y diabetes que tenemos México y Estados Unidos entonces ahí es donde entran las alianzas las estrategias que tuvieron que discutir más en corto va a ser muy interesante a ver lo que nos cuentan de esas reuniones también que eventualmente se hagan entrevistas Vicente sería padre oportunidad de que entrevisten a este tipo de personajes para que nos cuenten cosas atrás de lo que vemos nada más como lo de los presidentes así es doctora le quiero agradecer por estar con nosotros en esta cobertura será un tema recurrente así que le encargo que nos acompañe cuando así lo amerite y bueno pues estoy al pendiente de sus comentarios también en twitter en arroba letichelius agradecido infinitamente con usted por siempre estar al pie del cañón aquí en sin censura al contrario Vicente yo te voy a pedir de favor que me transmitas a través digo las veces que se puedan y siempre presente el abrazo y cariño que yo tengo por la comunidad mexicana que radica especialmente en Estados Unidos que es la que yo ubico y conozco más y la verdad pues a mí me parece que pudiera estar a través de tus micrófonos y bueno si hay imagen la imagen pues la verdad es un honor y yo te lo agradezco mucho Vicente siempre lo he dicho y te lo agradezco desde el municipio te mando te mando un abrazote doctora cuídate mucho buenas tardes la doctora Leticia Calderón Chelius experta en asuntos migratorios investigadora del Instituto Mora hablando con nosotros sin censura